¿Cómo está mi gente? Les saluda Super P.E. Rumbero. En esta ocasión voy a traer un material del señor Ray Fernández. Ray and His Court. Como pueden ver aquí. Excelente, excelente álbum. De verdad, excelente álbum. El tema del día de hoy, uno de mis favoritos, lo sabía. De este álbum. Ray and His Court. Espero lo disfruten. Al estilo de Super P.E. Rumbero. Yo no te mostré neguita, tú te marchaste. Lo sabía, yo lo sabía, que cuando te marcharas tú te perderías. Es una vida fácil, yo lo sabía. No me llores, no me llores. No sabía, no sabía, que si tú me dejabas ya te empezaría. Hoy no estás, no me llores. Yo lo sabía. No sabía. No sabía. No sabía. Yo lo sabía. Que si tú me quedaba. No sabía. No sabía. No sabía. Yo lo sabía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!